¿Qué sentiste, Erika, mientras se estranguló de esa forma tan horrible a tu hermana? Yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, nada más, pero por lo tuyo no. Mis manos están limpias, igual que mi alma, como tú. Erika fue quien m****ó a tus hermanos, ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita, escuchaste a tu hermano. Yo no c****é a mis hermanos, no está tú. Tú. Y si lo corté, fue porque me rompo mi celulidad, porque me rompo dinero de mi bolsa, porque rompió los libros de mis amigos y porque eres un celoso, un obsesivo. Por eso no corté, no compré otra cosa. Al principio una persona buena, podría así decir. Después empezó a ser muy celoso, muy posesivo Le dije inmediatamente frente a su hermana Sura Que Diego iba a morirla Me preocupé mucho y llamé a mi ex esposa, Terecoz Y le dije que nuestra hija iba a ser asesinada por su loco novio Tereco, Tereco, Tereco Erika fue quien mató a sus hermanos, ella se trancó a su hermana Puedes trancar a tu hermanita La cuchillita de tu hermana Erika lo c*** ¿Erika? ¿Por qué? Ya está enojada yo creo, harta ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía Yo me voy tranquila con el alma limpia Y tú no Yo duermo 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 ¿Por qué no tienes canciones y no tienes alma? ¿Por qué no tienes canciones y 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 no tienes can Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.